Es algo parecido, es algo parecido a lo que pasa en Mar del Plata, en este caso es la empresa del oeste, es una empresa que se dedica a cubrir Tigre y lo que tiene que ver con Moreno, con Merlo, y está de paro, tiene a sus 17 líneas de paro, ¿por qué? Por falta de pago. Los trabajadores no cobraron, así que llamaron al paro, y podemos decir que la línea 302, la 303, 320, 390, 244, 461, 462, 63, 64, no van a estar trabajando, no están trabajando desde ayer, así que la gente que la utiliza lamentablemente ya se enteró, pero igual queremos alertar en el oeste a la gente que utiliza estas líneas de que hoy no va a haber servicios, por lo menos en la medida de que los trabajadores no cobren el sueldo, uno estima que si esto sucede, las empresas van a volver a trabajar y los colectivos van a volver a estar en la calle, pero tenemos que entender que esto ya sucede en Mar del Plata, ahora sucede en el oeste, y que es factible que se replique en otras empresas en la medida de que los trabajadores no vayan cobrando su salario, que evidentemente está habiendo un conflicto con el cobro de lo que tienen que ver las empresas con los subsidios, o se están haciendo los tontos y no están traspasando sus subsidios a los salarios. Eso es lo que se tiene que determinar. Pero bueno, podemos decir que la empresa Transportes del Oeste, el día de hoy, por lo menos hasta ahora y desde ayer, está de paro total, así que atenti a los que viven por la zona oeste, si tienen que salir a trabajar o si se toman alguno de estos colectivos, que van a tener que tomar otro, o caminar o utilizar la bicicleta, que es el medio de locomoción de moda. Sí, sí, claramente. Lo que pasa es que la posta del oeste tiene muchas líneas que van y vienen, ¿no? Desde... De Tigre. Sí, claro. Desde la zona, la verdad yo no conozco el oeste, pero leo que va para el Tigre, con lo cual es transversal, así que el tren ahí en ese caso no te sirve mucho. No, pero por ejemplo acá Caballitos llegan también, me acuerdo, el 163, el 136, son dos de esa empresa que, bueno, ahí digamos en el graf estamos con todas las líneas, ¿no? Estos 17 ramales afectados, mirá, ahí tenemos el 244, 302, 303, bueno, están... Son las líneas más los ramales, está bien, porque cada línea después tiene su ramal, son líneas que también generalmente se utilizan mucho, la gente las utiliza mucho para llegar hasta la estación del tren, y entonces después de ahí se toma y viene por ejemplo para Capital o para otro lado, y en este caso también el tema es que como van para Tigre, en algunos casos en alguna de estas líneas, esa gente es la más afectada, ¿no? Porque la comunicación que tiene el conurbano es muy mala, porque todo viene para Capital, después la comunicación que tiene transversal el conurbano, por ejemplo, si uno quiere ir de la zona sur a la otra parte, digamos a la zona sur, pero más para el lado del oeste, cuesta, no hay muchas líneas, y claramente en este caso si esta línea se comunica con Tigre va a afectar mucho a la gente que lamentablemente tiene que moverse entre estas dos localidades por cuestiones de trabajo, de estudio o lo que fuere. Desde ayer a las 15 horas está el paro, veremos si hoy llegan los pagos y los trabajadores pueden volver a ir a trabajar normalmente. Muy bien, gracias, Jaro. De nada. De nada. Bueno.